Oye, Ana Bárbara, ya ves que ha estado este chisme de que el hijo de Mariana Levi, José Emilio, la chantajeó, ¿no? Que se fue a pasar unos días a su casa, ella quién sabe de quién estaba hablando, algo dijo, él la graba y huye con ese video de Estados Unidos. Y cuando llega a México, le habla y le dice, te grabé, tengo un video, te voy a chantajear, deposítame, ándale, te paso mi Paypal. Y que entonces Ana Bárbara dijo, ¿qué? Y ni le pagó obviamente dinero. Y claro que se sintió súper defraudada, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible? Metí al enemigo a casa, ¿no? Y aparte su hijo. Este niño que lo cargué de bebé, ¿no? Que me encargué, porque ya ves que cuando uno es bebé, los papás o los tutores o los que nos cuiden, lo que tienen que hacer es que no nos matemos. Porque cuando uno es bebé, uno parece que se quiere matar cada dos segundos. Esta mujer crió a ese niño. Y ese niño, 15 años después, ¿no? 18 años después o no sé cuál, dice, te chantajeo. Pues, ahora que han dado como en tour de entrevistas que no sepa qué, porque yo creo que... Para despotricar contra el pirro, que el pirro ya dijo que va a mostrar los videos, eh, sí, sí. Ay, Jesucristo bendito. Pues entonces el José Emilio al principio como que no quería aceptar lo del chantaje. No, como que cantinfleaba, ¿no? Ajá, pero ya hizo tantas entrevistas que ya lo tuvo que aceptar. Terminó. Ya dijo sí, sí, y que le ofrece una disculpa a Ana. Dice que Ana es una mujer muy noble, que es una mujer muy buena, que es una mujer que fungió como su mamá, pero que, pues, que lo disculpe. Disculpeme. La pregunta es, ¿lo disculpará Ana Bárbara? Pues seguramente con el tiempo, sí. ¿Tú qué harías? Pues es que son cariños, Alex, pues es alguien que criaste desde chiquito. Y bueno, cuando la... Dicen que las mamás perdonan todo. No sé si las mamás como Ana Bárbara, que no es mamá biológica, lo perdonen. Pues mira, además no era mayor de edad, ahorita es mayor de edad, en ese momento tendría dieciséis, como dieciséis años, diecisiete. ¿A poco tanto así ha pasado desde lo de los...? Yo pensé que era ahora en esto. No, 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 como hace como dos años. Ah, ok. Más o menos. Entonces... No, él ya tiene diecinueve años, ¿eh? Pues era un chabellillo y sigue siendo un chavo muy inmaduro, con una estructura familiar, ¿no? Totalmente rota, o sea, no tenía apoyo en ese momento de la abuela, no tenía apoyo del papá, no tenía apoyo de los tíos, no se llevaba bien con las hermanas. Es decir, prácticamente, y lo decían en alguna entrevista, ya en esta etapa de su vida se está forjando solo. Entonces debe ser complejo, debe ser difícil. ¿Quién sabe? No sé, no sé, Rick. ¿Cómo? Pues que si lo perdone. Ah, pero tú votabas a que sí, ¿no? Decías que las mamás casi siempre perdonan todo. Sí, pero por eso dije, las mamás, pero Ana Bárbara es mamá adoptiva. No sé si en ese caso le perdone, a pesar de haberle cargado los pañales y todo. No sé, no sé, Rick. Yo te limpié los pañales y ahora me sales con esto, con que me te... Dice KG, aquí anda el Ojuji Team KG. ¿Viste, KG? La foto que subí ya ha perdido otros tres. Sí lo perdonará, pero que haya amor de nuevo, no creo. Bueno, el amor no se acaba, más bien... La confianza. La confianza, ¿no? Yo creo que la confianza... La confianza de que, ay, pues ya no puedo hablar contigo, ya no me puedo soltar porque no sé si me estás grabando. Exacto. Ya no me vamos a hablar así de que, ay, buenos días, ay, qué bonito está el clima, ay, no, qué feo. No, pues qué fea esa relación de que no puedas hablar... ¿En tu propia casa? En tu propia casa, con el enemigo en casa. O sea, ya puede decir lo que le dé la gana de quien le dé la gana en su casa. Ok, te perdono. Están sus cuatro paredes. Entra a mi casa otra vez, pero ¿vienes a grabarme? A lo mejor internamente se pregunta. La confianza está cañón. O ¿de qué manera me vas a chantajear ahora? ¿O qué nueva...? ¿Con qué nueva sorpresa me vas a salir? Sí, como que la duda ya queda, ¿no? Sí, está feo. Sí, yo creo que sí se fracturó. Bueno, pues falta que hable a Ana Bárbara, ya hablo él. Exacto. A Ana Bárbara, habla, por favor. A ver qué dirá a Ana Bárbara. Vamos a ir a ver a Ana Bárbara. Porque nos encanta el chisme. Ay, pues ahí cuando vayamos le ponemos una cartulina. ¿Qué opinas de José Emilio? ¿Ya perdonaste a José Emilio? ¿Qué decía el audio? ¿Qué decía el video? Ándale, ¿qué decía el video que te grabaron? Es lo que más nos interesa.